El panda de Apatzingán pronto abandonará la mansión Chepa y anda buscando mansión en lo más exclusivo de California, lo cual tiene muy triste a todo el pueblo de Ceres, ya que sin la presencia del rorro, el pueblo volverá a ser un pueblo rascuache cualquiera. No es cierto, raza. El pueblo está organizando un pachangón para el día que se larguen los marranitos torres muchos kilómetros cerquita de donde vive Berta Alicia. Mientras tanto, el enano diabético anda buscando tierra barata en lo más jodido de California, una de esas casitas abandonadas entre la milpa y que tenga suficientes cuartos para todos sus chacales y huevones que tiene viviendo en su casa y de ser posible con unas cabañitas allá en la orilla para rentarle a la raza indocumentada y de ahí sacar para comer. Ya que esto del Facebook cada día deja menos y lo de la música, pues definitivamente fue un sueño que nunca prosperó, ya que esta alimaña carece de talento musical. Ah, pero eso sí, el chaneque michoacano quiere bueno, bonito y barato. Y que no haya gente mala viviendo a su alrededor, porque él ya prometió que no nos va a decir dónde vive, para que por las noches todos lloremos, recordando cuando éramos felices por saber dónde estaba el castillo del dedos de tamarindo. Pero de aquí en adelante, puras naranjas agrias. Y a nosotros solo nos queda decirle al rorro con cuerpo de muñeca de trapo, bienvenido a la internet, donde para uno que madruga temprano, siempre habrá otro que no ha dormido. Y es más bravo que tú. Así que les presentamos al usuario Beto3, quien ya encontró las mansiones que recorrió este duende de rancho. Y pongan atención a que están situadas en despoblado, allá por donde no pasó Dios y la tierra está más barata que la carne de gata. Por lo pronto, nosotros le recomendamos a la princesa michoacana que ya no le haga tanto al mago y deje de correr, ya que los Illuminati son bravos y lo van a encontrar de cualquier manera. Pero es más probable que él solito no se aguante las ganas y empiece de presumido y arrogante, para dejarnos saber cómo vive un dios en tierra de indios. Porque esto ya es... Este es privado. Es algo que les queremos decir. Algo que les queremos mostrar, perdón. Es un rancho grandísimo. ¿Cuánto dijo? ¿No es de qué? Casi 10 acres. ¿No es puto 5? De acres. No lo venden. Quieren que nos quedemos con él. ¿Cómo está? Pero yo les prometí que no les voy a mostrar donde yo viva nunca. Yo no estoy seguro que voy a vivir aquí, ¿verdad? Ni estoy... Y si lo comprara después, más adelante, pues cuando me moviera algo ya, no les dijera dónde estoy, ¿verdad? Ni que lo compré ni nada. Ya fue mi palabra que yo lo di. Pero este ranchito... Ahorita vamos a ver la casita. Vamos a empezar a ver el garachito aquí, ¿vente? Está grandísimo. ¡Hey! Aquí facilito. Facilito, facilito. Luego uno piensa bien, pero... Un domino, un bautismo, un plan. Unas 80 acres aquí, un sonido y todo bien bonito. Ok, vamos a mostrarles rápido, te acaré. Vamos a mostrar ahorita primero... Acá me dijeron que tenía espacio como para cancha de fútbol y eso. Hasta aquí es un cuarto, era no sé. Estamos un cuarto, ¿verdad? Es un cuarto, ¿verdad? Mira, también está la mano. Sí. Ajá. Es otro, otra casita, ¿verdad? Nomás. Pues para arreglarse o algo bien. Sí, es otra casita aquí. Facilito. Mira, y acá está otra. Y ahí está. Se me ha quedado porque tiene dos puertas, ¿verdad? Mira, para un canchonón, vale. Y parejito. Y parejito y grande, mero lo que se ocupa. Mero lo que se ocupa. Pero estorba pues la casa esta. ¿La puedes quitar si tu gusto, ¿verdad? Estorba, estorba, al vez. Estorba. Hasta ese pedazo, pero vengo. Otro acá. O solamente que mocháramos los árboles y hiciéramos la cancha ahí. Bueno, yo estoy hablando como si fuera a ser mío. Es que yo ando buscando dónde moverme. Me voy a mover ya para otro lado. Y la neta, tírate a Karen y voltea alrededor de los árboles. ¿A quién vas a molestarte, Karen? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién puedes hacer un fiestón? Mira, aquí. Eh, pon las sillas, pon las mesas aquí. Baile y baile y todo. Ven, chámate. Y que vamos a hacer una fiesta, ¿a dónde? Todos los invitados, pero es que el problema es de que vas a hacer una fiesta y uno de los invitados que tú invites la tiene que regar. Sí, sí. La tiene que regar, va a decir la dirección, va a decir dónde y todo. No, no, mejor no es el invitado que este. No es así. ¿Está grandísima aquí, Karen? Mira. Ok, vamos a ver, vamos a ver la casa por ahí. Dicen que está muy bonita. Aquí está, se mira bonita. Tiene muchas cosas. Sí, sí. Pero también la tienen bien desordenada acá, Karen. O sea, le dije al muchacho, pero le dije que está un poquito desordenada, da igual que la mía. Y es que para limpiar un rancho no está fácil, pues. O sea, diario, diario, diario. La verdad es que está bonito. Está bien privado, ¿eh? Sí. Un millón y medio. A ver. Vamos acá para adentro, ahorita la adverquítera. Aquí tiene su lona. Se tapa. Me gusta porque está bajito aquí. Aquí está bien, pero ya está bien hondo. Aquí tiene su lonita, se tapa. Los árboles, está lleno de árboles para todos lados. Aquí necesitaré limpiar cada día. Las hojas y todo. No, imagínate. Ok, vamos a ver. O por partes también. Aquí está la cocinita, ¿qué está bien? Ahí está la cocinita. Aquí es un comedor. Está un poquito chiquita la cocinita. Aquí es un comedor, ¿eh? Comer a gusto. Sí, a ver, papá. Sí, está un poquito pequeño. Sí, aquí la cocinita, sí. ¿Aquí qué viene siendo? La sala. ¿La sala, verdad? Sí. Ok. Y la letrada. ¿Esto, entonces, a ver qué tenés. Y la piedrita que le pusieron a la casa. Eso me gusta, ¿pa' qué veas? Sí. ¿Vamos para arriba o terminamos acá? ¿Vamos con nosotros? El closet. El closet ahí, ¿verdad? Acá están los cuartitos, tío. Abajo. Muy chiquito. ¿Cuántos cuartos tenía aquí? Cuatro. Este cuarto está chiquito, pero tiene su baño. Sí. Tiene su baño, aquí está. ¿Algo viene aquí abajo? Ajá. A ver, compadre, víctate acá. Es que si está más grande, vas a ir al máster. Ándale. Oh, sí. Y con mucha vista para afuera. Sí, ahí están sus clósetes, mucha vista para afuera. Un bazoncito aquí. Aquí está bonito. Tienes todas las ventanas para que vente toda la luz y estés bien a gusto. Aquí afuera. Está tocando la guitarra. Está durísimo aquí. Bueno, aquí mero, aquí mero para estar bien a gusto. Aquí mirando ahí a la vista. Está bonito. Me gusta esto. Ok. Aquí está el bañito. Tu propio clóset. Acá está el otro clóset también, grande. Sí, también. Sí. Tiene su baño, tiene su yacusa aquí. Muy bien, también. Ajá. Vamos bien, vamos bien. Se ve bien. Es como algo simple y bonito, ¿eh? Sí, sí. Así mero es. Está desahogado. Sí, 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 sí. Desahogado porque hay casos que te sientes bien así. Como encerrado. Sí, como encerrado. Ándale. Y aquí te sientes desahogado, mira. En cada ventanita, en cada cuarto. En cada ventanita, bien a gusto de mirar la vista. Sí, sí, sí. Si te fijas en los clóset, mira. A ver. Están hasta amplios los clóset, mira. En cada cuarto. Mira. Está grandecito ahí. Está grandecito. Fíjate el color, pero está bien. ¿Cómo ves? Un color amfagoso. Eh, no es un color aburrido. Lo que no me gusta es eso, fíjate. Estás subiendo y me agando diario, pues voy a hacer pierna y todo, pero... ¿Pero? ¿Así te sientes aquí? ¿Eh? Ahí tú te vas a entrar así. No, imagínate. Diario, diario, diario. Esa es lo que no. ¿Qué? Vamos para acá. Aquí tiene otra salida. Sí. Es la principal. Aquí, mira. Y todo sale acá. A mí me gusta todo esto. Ya, Kari, porque hay para donde le des a tú. Si ves allá en Stacton, había una... La casa que tenía yo. Que tengo todavía, perdón. Cuando... Cuando nos despertamos temprano, no había para dónde salir. Nada más para un solo lado, ahí en la yardita. Sí, sí. Y aquí, te sales aquí. Te puedes dar la vuelta ya. Te quieres ir para allá, poner una maca aquí. Te quieres subir aquí arriba. Quieres darle para el cerro. Para acá, para acá, para enfrente. Acá está una maca acá. Allá está otra maca. Allá de qué lado. Y quieres darle para allá. Quieres darle para acá. Quieres darle para todo lado. Bien desahogado. Bien bonito. Y con... Y privado. Vamos a salir por allá, vente. Para cerrarle aquí. Y que no se no... Mira, y que prenda la luz. ¿Para qué prenda la luz? Y ahí está el sol. Todo lo que da. Es lo que te digo, ¿sí ves? Esas ventanas tienen... Hacen que... Vamos a salir por aquí ahora. Tiene mucha ventana. Y mucha puerta también. Aquí te puede sentar también. Aquí está el agua. Aquí te puede salir para acá. Tecari, irá. ¿A quién vas a molestarte, Tecari? ¿A quién? ¿Quieres irte por allá a perderte, a fumar, a llorar, a... No sé, lo que tú quieras saber. Allá súbite arriba de un palo, si quieres. También puedes hacer una casita arriba de un palo. Y dormirte ahí. Que viene alguien y no viene aquí. A gusto. ¿Cómo ves? No, aquí que se te meta alguien que te quiera hacer algo. Ir aquí puedes correr. Allá para el cerro. Y si corren lo alcanzamos. Muy bonito, ¿eh? ¿Cómo ves, palentón? Está todo bien. A mí me gustó. No, y te apuesto lo que quieras, que la gente busque en internet lo que estamos grabando. Y buscan a dónde está el rancho y lo hallan, ¿eh? Casi, casi, sí. Lo bueno es que no les he dicho que aquí me voy a quedar. Y ni les he asegurado. Porque el día que yo ya vivo en otro lado y que la gente venga y lo hallen y que vengan a dar vuelta a ver si estoy acá, no van a saber. Porque yo voy a traer otros carros y los voy a polarizar. Polarizar. Y entonces todo va a ser diferente. La casa no va a estar a mi nombre. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahí vive el José Toro? No, 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 no. Aquí no vive. Sí, porque te buscan con el nombre, ¿eh? Sí, le cambian ahí las direcciones. Está muy bonito. Irá a este cariño para allá. Mira, aquí tiene. ¿Tiene su roja en la frente? Mira, aquí tiene su chimenea. Aquí también puedes venirte a sentar. Una carita sal. A poner la tele ahí enfrente. A sentarte, a ver el fútbol. O una mesita de billar aquí. Mira, ahí va la pantalla de la blanca para ponerle el proyector. Ah, andale. Una mesita de billar aquí o algo. Como ahorita. ¿Dónde estaría esto? Yo no estuviera adentro. Aquí a gusto. No, pues aquí era donde quieras. Mira, allá me viera ahí, compañera. Allá no viera. ¿A dónde está la bomba? Allá ando viera para el fil. ¿Cómo ves? Muy bonito. Señores, les mandamos un abrazo. Desde mi rancho. No se crean, no se crean. No es mi rancho. Mira, aquí tiene las cortinas y las del cine. Las bajas. El proyector. Las bajas. Las bajas. Las bajas. Y cuando las bajas, ¿Las tienes que subir? No, señor. ¿Otra vez para arriba? Sí, porque sí. Les mandamos un abrazo, señores. Que tengan bonita tarde. Y que Dios los bendiga. Y a mí que no me olvide. Los miramos en otro video. Vamos a ver si. Ando con una sonrisa porque. Está chido, tía Karen. Está chido. Está desahogado. Chao.